Puebla, reconocida por la UNESCO en 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, conserva una importante tradición e historia. Una ciudad moderna que posee la calidad en servicios e infraestructura necesaria para atender a gente de negocios y turistas a nivel nacional e internacional. Operadora turística SAM, con más de 10 años en la organización de congresos y convenciones, coordina los servicios necesarios para lograr el éxito en cada uno de sus eventos. Ofrece entretenimiento con la organización de fiestas tema y performance. Logra un ambiente diferente, con el uso de recintos especiales. Además, brinda servicios adicionales, adecuándose a los requerimientos de cada cliente. Operadora turística SAM, los mejores servicios de Puebla para usted.